salte del plano buenos días os dije que iba a hacer vlog y por primera vez en mi vida estoy cumpliendo bueno el lunes fue mi cumpleaños que es el vídeo que visteis antes de este el martes, o sea ayer no hice nada así especial lo único que una reunión de una cosilla muy guay, hoy es un día guay entonces os lo quiero enseñar porque hoy voy a los premios Martin Kodaks de música, joder los siento por las obras, es que no paran, eh quiero enseñar algunos regalillos que me hicieron por mi cumpleaños, no soy muy fan de enseñar mis cosas como mirad lo que me compraron, mirad todo lo que tengo, mirad que suerte tengo, pero es que a veces me regalan cosas tan bonitas que digo es que me apetece compartirlo para que vosotros lo veáis, entonces unas amigas me regalaron de una tienda de Werense que tiene cositas artesanales saben que estoy decorando la pared de la habitación que tengo pendiente haceros el room tour, pero es que aún no la tengo acabada me regalaron esta ilustración que me parece preciosísima y tiene un significado por nosotras de Judith Miao y me regalaron estos pendientes chulísimos también, porque saben que el tema pendientes, joyas y lo artesanal me encanta, solo os iba a enseñar eso pero venga, os enseño el resto de regalos les pedí a mis padres bueno, yo tengo la pandeireta, hago baile tradicional galego y la pandeireta que tengo está totalmente o sea, el parche está suelto de todo, entonces me regalaron esta pandeireta que compraron a un artesano de la zona de Riveira que se llama Loera lo malo de vivir en un piso es que aún no la pude estrenar porque no me parece lo que debe sonar esto, con tanta ferreña no sé, muy guay y después me regalaron un peto de la caja de Pandora el cartero y es precioso es talla única y... bueno, sin pijama me acabo de levantar me parece chulísimo estoy sin vestir, sin... bueno, peinar es que tampoco me suelo peinar pero... pero bueno, que estoy de andar por casa y después, eso, fueron mis padres y un amigo me regaló una cosa acaban de timbrar parezco ya una influencer de verdad que le llegan paquetes mientras está grabando es que además me ha olvidado y digo paquete vino con un amigo a un proyecto y yo... a ver, que luz que yo creo que es de ese proyecto que me tenía que enviar unas cosas vale, sí y ahora dónde me pongo con esta luz porque aquí estoy demasiado tal voy a correr la cortina cuando... que bonita la luz ahora mi hermana me regaló unos silvanias porque estábamos con la cosa de buscar las bolsas sorpresa y no las había en ningún sitio en Ourense y entonces me regaló una cajita y me puso no es lo mismo pero eso... eso per se igual pues me regaló una cajita de silvanias y traía estos de aquí que los puse para decorar la habitación un amigo me compró unas uñas postizas la verdad, sorpresa porque no me puse ninguna en mi vida a ver, son enormes y no sé cómo se ponen estas cosas pero... oye igual hasta me las pongo y después otro amigo me hizo un regalazo porque me regaló una mochila que es algo que quería la verdad ¡uy! que me caigo es algo que quería porque quiero hacer cosillas y necesitaba algo así y además quería tunearla poner los parches que fui comprando a lo largo de los años de los países en los que estuve y me apetecía tener una mochila mía para viajar y para hacer cosillas que ya estoy preparada para la aventura nada, me acabo de pasar la mañana preparando cosillas y tal y a la tarde me voy a los premios es que, no sé es el primer evento así al que voy no sé ay, es que se vienen cosillas que vais a ver en este vídeo es que no sé me siento... no sé o sea, son unos premios de aquí de Galicia de la música y tal y, joder, es que va a haber gente que es que... ¡guau! aún no sé qué me voy a poner no tengo ni idea la verdad pero bueno, que me voy a preparar que voy a recoger la habitación a ver si por fin la recojo no lo prometo pero me pondré con eso y nada, eso que me voy a duchar que me pongo a hacer la comida como y después me prepararé para irme vale, a ver después de 80 pruebas ay, qué piso me pongo porque no recogí me daba un poco de vergüenza llevar esto aquí abajo pero bueno creo que le da un toque eso me dijeron este chaquete se lo robé a mi madre porque no tengo otra zapatos estos estos y pendientes estos que hice yo pero muchísimos gracias de verdad, eh hola chicos vale qué plan de mierda soy un poco raro yo todos mis fondos son chavos de mierda vale, yo tengo este canal pero yo empecé en Youtube con un canal en gallego que se llama Aradeira y en este canal hablaba de tradiciones de cosas de cultura de Galicia y cosas así y bueno pues todos sabemos que ahora mismo TikTok tiene muchísima más fama que Youtube por esto de vídeo corto rapidito y cosas así entonces bueno pues en Youtube no llegué a nada pero en TikTok la verdad es que bueno pues dentro del mundillo de gente de creadores de contenido en gallego pues no soy conocida pero me siento parte me llamaron para venir hoy a una entrevista a la radio galega y a mí estas cosas me ponen muy nerviosa entonces llevo gritando cuando llevo gritando un rato largo un rato largo llevo gritando en el coche una hora es que me ponen muy nerviosa estas cosas y no estoy acostumbrada y me hace muchísima ilusión pero a la vez pues entonces pues bueno ¿qué entro? ven 40 minutos pero ya estamos aquí aparcados en la radio galega ¿esto es radio galega? nada que señores que aquí estamos Aradeira de Súa que no falamos todavía do seu nome o el hecho de seu nome ¿de dónde ven ese nome? ¿de dónde ven Aradeira de Súa? Aradeira de Súa bueno es un poco inventado porque Aradeira e Súa son dúas palabras en baralleta en la lingua de los afiadores de la zona de Urense bueno acabo de volver a casa estoy recogiendo la habitación y bueno increíble lo que acaba de pasar porque no pensaba en mi vida que me fuesen a hacer una entrevista pero estoy en ese momento en el que estás recreando la conversación en tu cabeza pensando en Dios lo que dije aquí Dios tiene que haber dicho esto o cosas así que me faltaron que que barbaridad dije aquí pero bueno intenté ser lo más natural posible y no estuve tan 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 nerviosa como esperaba pues bueno así que cuando dijeron la siguiente persona y todo eso yo no me escuchaba del corazón pero una vez empiezas pues bueno son preguntas que se supone que te sabes así que y nada como llovía yo pensaba quedarme en Santiago y pasar el día allí pero diluvio así que nada mañana toca día duro muy duro y este fin de semana en general así que pues nada a descansar un poquillo y a recoger la habitación que madre mía como la tengo que pasada que me hayan escogido para hacer una entrevista con gente que hace proyectos no sé que bonito y no sé es que wow hola llenito nada voy a recoger buenos días feliz día de las letras galegas ya me hice la trenza pero me quedo un poco chichurrida y tengo un poco la base pero que no voy a poner porque no tengo en aguas entonces pues tiro de pantalón para que no se me vea el culo y ya creo que nos puse en contexto cada 17 de mayo es el día de las letras galegas y se hace esta romería que se llama el raigame en Milanova dos Infantes entonces pues allí varios grupos de baile vamos a bailar además de que hay un montón de cosillas de pues artesanales de oficios bueno pues cesteiros nos vamos a ir de castellano ferreros herreros y la gente que es de las tejas y estas cosas entonces mola un montón debería haber planchado la camisa bueno estoy bien plancharla pero no lo voy a hacer el año pasado llevé el mismo traje llevé el mismo traje pero sin el mantón que lo veréis ahora vale vale ya tenemos la falda ahora el moril esto así tocando esta parte este es el mantón que me dieron este año que yo es que iba re linda el año pasado sin el mantón entonces no sé si ponérmelo pero la verdad es que es muy bonito así que venga me lo pongo me llega o atármelo claro el año pasado hacía un calor y este año creo que llueve bueno ahora mismo creo que no vale me falta recolocarlo todo bien pero ya tengo los pendientes puestos que estos eran de mi tatarabuela el enlace le me lo puse y nada que nos vamos que os cuento ahora os enseño el traje entero pues ya estamos aquí bueno ese es el tiempazo que tenemos hoy que frío más normal que he cogido he cogido el mantón imaginaos que es viene una camarita así pues aquí puede pasar y claro hoy es día de las letras galegas así que la gente está enviando a dos infantes así que no creo que venga mucha gente por ahora vinieron dos personas y llevo dos horas creo hola mi gente son las dos y media de la mañana hoy salí antes de tiempo cerré yo y lo voy a dormir así de guapa nada que mañana simplemente voy a descansar y trabajar y nos vemos el domingo o pues no lo sé es otra semana guay ayer estuve en a Festado Boy de Ayariz os pondré planitos por aquí y mañana me voy de festival me acaba de llegar un paquete de Vinter que es que yo hace años compré una vez por Vinter pero ya nunca volví a comprar porque me salió me salió rana dios cuánto envoltorio y nada os lo quería enseñar bueno me está señando el dedo porque se me cayó la tijera en el dedo del pie acabo de tardar 8 horas en abrirlo pero ya lo tenemos vale me he pedido dos cosas os comenté que empecé a trabajar en hostelería y que lo de la ropa y que se me manche es algo que va conmigo entonces toda mi ropa se me está manchando y entonces dije pues voy a comprar los pantalones negros entonces vi unos pantalones negros que me gustan de una chica y tenía unos pantalones muy guays que me encantaban entonces cogí los dos estos son los pantalones negros que además esta tela espero que no se manche mucho me los probaré es que el tema de tallas ahora mismo no tengo ni claro ni yo la que uso pero bueno me cogí estos dios lo que me está señando el dedo y después los otros que me gustaron fueron estos de aquí y por eso cogí estos negros porque dije me gustan estos entonces así llago pack y me parecen súper chulos me los voy a probar ahora estos no me valen me los voy a probar y no me valen así que pues volverán a ver pero mira que eran bonitos o a lo mejor hago algo con ellos buenos días hoy es jueves 30 hoy es jueves 30 y hoy empieza usando camiño que es al festival al que voy las obras siguen me desperté un poco rara o sea que no estoy mareada pero como si lo estuviera y hoy me iba a teñir la parte de abajo del pelo de naranja pero es que me está tentando un poco el teñirme lo entero nada no se me va a ver no se me va a ver tengo que hacer la bolsa tengo que ir a comprar para llevar bocatas y cosas después me regalaron unas primas mías una sesión de manicura que yo no me hice las uñas en mi vida al trabajar en hostelería bueno ya las tenía hechas mierda pero al trabajar en hostelería más ahora no se está viendo se están viendo unas uñas normales pero están agujereadas del pelo a patatas bueno no se ve entonces me voy a hacer las uñas y después trabajo y en cuanto acabe de trabajar me piro corriendo a Santiago porque ya voy o sea no voy a llegar al concierto de arte de Bogotá al comienzo y es el grupo que más me interesa entonces nada que tenía que dejar todo hecho a la mañana pero es que estoy un poco eso que no tengo fiebre ni estoy mareada pero no sé me siento rara entonces eso creo que me voy a teñir el pelo y me lo voy a poner es que quería naranja porque lo compré porque mi idea era cuando fue Eurovisión yo este año sabía que no iba a ver Eurovisión porque trabajaba y tal pero bueno soy un poco friki de Eurovisión o sea me veo todas las canciones antes y cosas así y entonces yo dije pues me lo pinto naranja con las puntas negras a lo zorra pero bueno al final pues no me dio tiempo y como tampoco lo iba a ver pues nada ah bueno y también fue porque el color negro o sea este color me costó 8 euros 7 y pico y el negro de la misma marca del mismo formato me valía 17 una cosa así entonces claro para las puntas 17 euros pues me dolía la verdad entonces pues es que naranja me va a quedar un poco raro pero bueno hemos venido a jugar vale a ver me lo debería haber separado mejor sí lo voy a hacer no así que bueno venga este lo subo para arriba es que no es un naranja cualquiera es que mirad esto es es naranja 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 le acabo de enseñar a Laura que es mi consejera le acabo de enseñar el tono de naranja y me dijo no me animo a teñírmelo entero ay mira el baño entonces vamos a empezar por la parte de abajo que a ver como queda también porque hay trozos que son medio amarillentos trozos blancos y trozos medio violetas y bueno en fin un tuti frutti tenemos aquí ahí vamos o sea sé que no es teñir porque es mascarilla de color vale pero después no sale así que porque me lo teñí antes de violeta o sea hace unos meses pero hace ya bastantes meses y no sale así que no es tinte pero bueno dios ay que bien huele no pega nada yo ya lo sé yo ya lo sé oye y si no le deis hasta abajo de todo vale no le voy a dar hasta las puntas las puntas se van a quedar así porque nos apetece innovar a ver por quedar quedaría así como zorra pero invertido que pasa que igual cuando me meta en la ducha y caiga el color para abajo este colorcillo se vaya al carallo ahora esperamos los 3-5 minutos que te dan para limpiar todo el estropicio que acabas de hacer y a la ducha lo que voy a hacer es cogerlo como así para que se vaya un poco y no se me distra de la parte de abajo ay dios aquí hay violeta esto va a quedar un churro como era de esperar y eso que me duché así fui quitando así y después le dije para abajo y al ir para abajo pues nada que a tomar por culo el color fuego que le había metido todo bonito con el amarillito aquí abajo bueno a lo mejor bueno aquí está un poco más claro nada no ha quedado o sea ha quedado así un mini degradado pero muy mini es potente es potente menos mal que no me lo echen toda la cabeza porque no sé cómo me quedaría estoy en el baño alguien está meando cagando tirando en cisterna se escucha te acompañamos yo sé que soy solo una zora le voy a hacer la bolsa y que hoy es un día completo ahora puedo hacer como Katniss Everdeen la chica en llamas ay me mareé nos vamos llevo bragas que me puedo cagar todos los días si quiero que aún tengo de repuesto que tienen forma bueno ya he sido vuelta de Osono Camiño increíble la verdad y como os enseñé los regalitos que me hicieron por mi cumple al estar con Laura estos días en el Sondo Camiño pues me regaló unas cosillas que os quiero enseñar me regaló esta botella preciosísima que además ella también la tiene igual y le había dicho que me gustaba y por eso me la regaló y después me regaló esta velita artesanal que ya usé también que huele increíble y por último bueno os dije que estaba poniendo cosillas en la habitación y tal bueno pues me regaló esta preciosidad que hizo una amiga suya que es ilustradora es chulísimo y nada hasta aquí este caos de unos días conmigo aleatorios nos vemos en el próximo vídeo chao chao